Buenos días, así nos despiertan las niñas. En el aire yo ya estaba despierto. ¿Por qué me muerdes? Quiero jugar. Ah, voy a estar muy bien, me paro de espinas. ¿Por qué? La luz. La luz del móvil. Bueno, 32 grados. El cielo está así un poco encapotado. Hace un pelín de aire, no se nota mucho, pero hace un pelín de aire. Y de momento, como aquí en esta casa no pega el sol, estamos bien. Cuando empiece a dar el sol aquí nos vamos a morir. Bueno, nosotros ya nos hemos dado una ducha de buena mañana, he limpiado toda la casa, me he pegado la suga que tenía que pegarme, me he duchado y también ahora está ahí jugando. Dina ya ha hecho deberes, ya ha leído. Así que le he dicho, venga pues, te dejo jugar un ratito. Perdón, perdón por la luz. Sí. Yo me he hecho un poquito de té, acabo de fregar la casa también, está toda seca, porque con este calor se seca súper rápido. Y yo, nada, me acabo de hacer un té con sacarina. A ver si me acostumbro. La verdad que me lo he tomado y no me ha desagradado. Así que nada, amores. Estoy haciendo, voy a hacer un poquito de pasta. Pero nada, con un pelín de aceite y ya está. Y no me he maquillado ni nada, porque con este calor no tengo ganas de maquillarme, sinceramente. Y me voy a editar, porque tengo que editar la receta del lunes que viene, que es un pollo en salsa que está de rechupete. Y es súper fácil. Y el vlog de mañana. Quiero mostrar el aceite que me compré en Mercadona. Este. Este de aloe vera, que cuesta 1,65€ si no recuerdo mal. He de deciros, es la maravilla del señor. Lo he puesto aquí en el baño, ahora os lo muestro también. Con un chuf chuf, aquí. Mirad. Lo he puesto aquí. Y yo cada vez que termino de ducharme, aquí dentro en la misma bañera, me embadurno de... Es que me acabo de duchar y la pongo ahí para que se seque antes de lavar. Porque yo es toalla que nos duchamos a lavar enseguida. Tengo esa manía. Y nada, eso. Me embadurno entera de aceite. Y luego ya me seco así un poco con la toalla. Y luego me pongo esto. Que es la crema que me compré. Que aún me quedo con las ganas de... Perdonad, pero es que este es el colchón en el que dormimos en el comedor los fines de semana. Esta crema. A ver si la veis. Esto. Esto huele... Pues nada, cuando vengo aquí para vestirme, me pongo un poquito de esa crema hasta en la cara. Y es... Es que me encanta. Me encanta y me encanta. Madre mía, voy a cerrar aquí porque ya está entrando bochorno. Tengo aquí el tenderete. Porque en esta habitación, si pongo la ropa se me seca súper rápido. Porque aquí arriba... Ahora lo muestro. ¿Veis? Ahí arriba... Eso... Eso es... Es Uralita. Y aquí en mi habitación hace una calor de la leche. Así que yo ahora cierro. Luego a las 2 del mediodía que tengo que poner una lavadora porque estábamos en zona naranja. Porque ahora estamos en zona roja de luz. Pongo una lavadorita porque tengo que lavar toallas. Sí o sí. Entonces lo que yo hago es eso. La tienda ahí y a la noche está seca. Y este es el remedio casero que os comenté en el otro blog. Que es de la receta del canal de Cocina con Kichi. La verdad que viene... A mí me viene súper bien. Por las noches antes de dormir me chuflo un poquito de esto y ni una picadura. Por lo menos a mí me está funcionando muy bien. Así que... A la receta, os voy a dejar el link de la receta abajo para que vayáis y lo hagáis. Es súper, súper fácil. Creo... A ver, son 3 ingredientes creo que son. Y ya está. Súper fácil. Y aquí tengo mi bolita. Que ahora no enfoca. No sé por qué ahora. Que estoy enamorada de mi bolita. Bueno, ya empieza a hacer bochorno. 34 grados. Y no son ni las 11 de la mañana. Está el tiempo así como... Encapotado. No sé. Y aquí tengo... Mmm... Que bien huele. Amores, pues voy a hacer tomate en conserva. Esta vez lo voy a hacer así, totalmente triturado. ¿Vale? He cogido tomates que tenía mal... Uh, que se me sale. Tomates que tenía maduros. Los he triturado. Y ahora este es que no me cabe. Pero he puesto aquí agua a hervir. ¿Vale? Tiene que estar ahí... 5 minutitos hirviendo. Como si desinfectáramos un biberón. Pues lo mismo. Y luego pondré esto, que es el que me falta. Que tengo... A ver cuántos tengo. 5 y uno aquí 6. Yo creo que con estos me llegará. Pues hoy llega la ola de calor aquí en la Comunidad Valenciana. Y dicen que sobre todo en... Que sobre todo en la parte norte de Alicante, que es por donde yo estoy. Es donde más se va a notar. Estamos a 38 grados. Son las 2 y 35. Perdonad si escucháis el ventilador, pero no se puede estar sin ventilador. La suerte que tenemos es que de momento no hay un sol exagerado. Ahí veis luz, pero de momento no entra el sol, no tardará en entrar el sol por aquí. Está el cielo un poquito encapotado. Que bueno, gracias a eso, pues como que tampoco... Si hubiera el sol que pega aquí normalmente a estas horas, aquí ya tendría el aire acondicionado encendido. Pero bueno, como nos hemos duchado esta mañana, estamos así un poco más fresquitos. Con los ventiladores de momento se puede aguantar y cuando venga Víctor a lo mejor enciendo el aire. Porque a mí el que me preocupa es Víctor. Porque está trabajando cara al sol y ya le dije ayer que se llevara café y cola por si acaso. Y hoy le he dicho que se moje. Tínate agua encima de la cabeza. Si hay una piscina vacía, mójate con ropa. Porque es que si no, no sé. Y nada, deciros que bueno, hoy he subido esta mañana a las 10 la receta de la sopa fría o gazpacho de pepino. Que ha tenido muy buena aceptación. Muchísimas gracias. Os dejaré el link aquí debajo por si queréis verlo otra vez. El de la cajita de descripción. Y es una bebida súper refrescante. Que sirve para cenas. Una cena ligera. Y hincha bastante. Y bueno, pues que está súper súper bien. Y súper rico. Y bueno, pues eso. Voy a ver si hago tomate en conserva. Y ya está. Y seguimos. Díganlo, tengo aquí jugando otro rato que ya hemos comido. Ah, no está jugando. Vale, está viendo vídeos de YouTube. ¿Jurones? Sí, sí. Pensaba que estabas jugando. Perdona, mi vida. Grabamos unos saluditos, mi amor. Vale. Saludamos, mi vida. Venga. Vamos a saludar a Yolanda Bermudos Alas. Un saludito. Mua. A Rocío Jiménez. Un saludito. Mua. A Sonny Ramos Alarcón. Un saludito. Mua. A Maritele Chilabert. Un saludito. Mua. Que por el apellido creo que es Valenciana o Barcelona, por ahí. A Marisol. Un saludito. Mua. A Virginia del Canal de Virginia. Un saludito. Mua. Y a momentos de Mari. Un saludito. Mua. Y mañana más. Más. A ver. Adiós. Vale, me ha llegado para cinco. ¿Vale? Ahora hay que cerrarlos bien cerrados. Hay que llenarlos hasta el tope lo máximo posible. ¿Vale? A este le falta un pelín, pero vamos, no pasa nada. Vamos a cerrarlos bien y a ponerlos aquí. Bien, ya los tenemos aquí. Y ahora vamos a dejar que hierva el agua unos 15-20 minutos. ¿Vale? Mira lo que me ha regalado Víctor. Artesano. Me encanta. Mira. No, ahora sí que no. Me recuerda a Coco, cariño, este. ¿A Coco? Sí. El pelito que teníamos. ¿Te acuerdas? Sí, ya lo sé. Ay, que muero. Que se murió de viejito. Ya. Se parece. Y este parece luna. Sí, este parece luna. Así más gris. Te pudiera haber dicho que le hiciera uno de... Nos falta elma. Dila. Nos falta elma. Elma, ya le pediremos uno que nos haga marrón de elma, ¿vale, mi amor? Tú también ando, no sé, celosa. Gracias. Porque elma está mojada. Porque le echo agua, porque hace mucha calor. Hace calor. Hace calor de la hostia. ¿Encendemos el aire un rato hoy y ya está? ¿Encendemos un ratito? Sí, yo ya he acercado. Hemos encendido el aire y papá va a duchar a las niñas para que estén fresquitas. Porque elma lleva todo el rato con la lengua al fuera, la pobre. ¿Eh? Vamos a ducharte, ¿vale, mi vida? Para que estés fresquita. Yo le voy echando agua, pero si le damos una agüita, pues... Mira, mi madre ya me está diciendo si quiero tomates. No, que tengo muchos. Pues mira yo. Ahí hay un cajón. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro. Es que no puedo ni entrar a la despensa. Ahí hay otro. Aquí debajo también está el fregadero. Que ahora te mandaré la foto. De todos los que he hecho ya en conserva. También. Me subo... Ay, espera, que aquí hay otros pocos. Mira. Si es que los tengo sembrados. Fresquita. La primera ducha de luna. Mírala, mírala, mírala. Mira tú, que fresquita está. Ay, llevo el tazo. Elma, ¿quieres ducharte tú también? ¿Eh? ¿Sí, no? ¿Te refresco un poco? Sí, que hace calor. ¿Eh? ¿Hace calor? ¿Te refresco? ¿Y vienes? Está loca. Está loca. Sí, mírala. Ahora está fresquita. Mira, está fría. Es que como no la ha probado nunca el agua... Ah, ven. Ven, Elma. Ven que te duches. Así te refresco un poco, ¿ves? Buenos días, familia. Hoy es al día siguiente. Se me olvidó ayer por completo el seguir grabar y el despedirme. O sea, se me olvidó, se me olvidó. Así que nada, me voy a despedir aquí porque hoy me voy a trabajar. Son las seis de la mañana y tengo que despertar a Dylan porque hoy se queda con su abuela. A ver si consigo terminar más pronto hoy. Así que nada, amores, os voy a decir que a ver, ayer lunes, porque me vais a preguntar, ayer lunes, supuestamente me tenían que llamar del seguro para arreglarme de lo del cristal del coche, porque al final entra en el seguro. Y no me han llamado. Me voy a esperar porque como arreglaron los papeles en sábado, igual todavía, porque sabéis que estas cosas tardan un poquito más. Entonces me voy a esperar a ver si me llaman hoy a lo largo del día. Si no me llaman hoy a lo largo del día, llamaré a María, que es la chica de los seguros, del seguro, y que me lo agilizo un poquito, ¿vale? Porque claro, voy con un cartón. Así que hoy que tengo que grabar vlog, os lo grabaré. Vale, amores, así que nada, me despido. Os mando un beso enorme, que tengáis un bonito día y nos vemos mañana en el vlog. Mua.